alma del bosque es un lugar mágico porque vas a venir a ver diversidad plantas que son desarrolladas y hechas por dios vas a lograr ver 5.000 especies 5.000 plantas diferentes como esta belleza de pafio peini alma del bosque está ubicada en la ceja antioquia a una hora de medellín a media hora del aeropuerto josemaría córdoba estamos a 2100 metros en un lugar de tierra fría donde por condiciones de invernaderos que hemos podido lograr tenemos plantas de clima fría de clima medio y de clima caliente te quiero invitar acá para que veas diversidad colores olores formas vas a llegar acá y vas a ver mil plantas florecidas pasar de estrategias de polinización y cuando estés aquí se te acaba el estrés vas a tener baños de bosque hay diversidad hay amor por la naturaleza unidos gobernación de antioquia